Qué rollo gente, bueno el día de hoy les traigo lo que sería la Pixel App Que es esta aplicación que te da un poquito de pantalla estirada para modificar su celular Lo que sería la sensibilidad, esto les dará más tiros a la cabeza ¿Por qué? Porque hace que seas como tipo PC Los de PC tienen una estabilización en la cabeza muy fácil a los que no tienen los de Android o los de iPhone Incluso gente, esto les dará más tiros a la cabeza de lo normal Bueno gente, los invito a suscribirse a mi canal y muchas gracias por ver mis videos Los que ya están suscritos, así que gente, una vez dicho esto Les agradezco un montón por todo el apoyo que me dan Y muchas gracias por todo gente Bueno gente, para empezar esta vez no les daría una sensibilidad ¿Por qué? Bueno porque esta aplicación ya sería de tu gusto, tu sensibilidad En este caso no te va a servir la mía Bueno gente, una vez dicho esto, empecemos Y bueno gente, síganme en Instagram, que tengo Instagram Síganme en Youtube, que tengo Youtube Síganme en TikTok, que tengo TikTok Y pues nada gente, suscríbanse en todo lo que puedan Y muchas gracias por el aguante ¡Gracias! 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 Y bueno gente, lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación Pixel que la encuentran en la Play Store Bueno, vamos a entrar a lo que sigue la aplicación Y una vez que estemos acá, nos vamos a ir directo donde dice Personalizada Vamos acá y aquí vamos a poner lo siguiente En altura vamos a poner 2900 Y le dan acá donde dice Guardar Lo vamos a guardar con esta configuración Una vez que haya hecho esto, nos vamos acá a la personalizada La tocamos una vez La tocamos y le damos en Aplicar Acá nos va a pedir una cosa que es muy sencilla Configuración ADB Ahí le dan, ok Ahí se lo voy a señalar Nos vamos a entrar a una página Aquí lo que vamos a hacer es copiar un comandito Que sería este Acá donde dice TLDR Van a copiar esto El que dice PM para abajo Hasta donde yo llego lo van a copiar Acá le dan en Copiar Y una vez acá nos vamos a ir a la configuración de nuestro dispositivo Ojo, deben estar con el Wi-Fi encendido Si está con datos no les va a funcionar Entramos a configuración Y una vez acá vamos a irnos a lo que sería Ajustes Adicionales Una vez acá nos vamos a opciones de desarrollador Y vamos a activar lo siguiente Nos vamos hasta abajo donde dice Depuración Y vamos a activar la depuración USB Vamos a empezar con esto, ok Deben estar con Wi-Fi, no con datos, ok Vuelvo a recalcar esto para que no haya equivocaciones Acá le va a salir esto Esto solo lo emiten Dando al account Dice soy consciente de los posibles riesgos Y asumo todas las posibilidades consecuencias de forma voluntaria Y le dan en Aceptar Luego lo vamos a instalar vía USB Lo van a tocar y ahí se va a activar Después a Depuración USB Lo toquen que le va a salir esto Esto solo le dan en Siguiente Paso Hasta que le dé la opción de Aceptar, ok Esto no es nada importante No les ponen rico su dispositivo Simplemente es un aviso de Android Le dan en Siguiente y acá van a esperar hasta que le salga el botón de Aceptar Acá le damos en Aceptar Y luego nos vamos acá Inhabilitar tiempo de espera de autorización Lo vamos a tocar También lo activamos Y como último sería verificar aplicaciones por USB En mi caso yo lo tengo activado, así que lo voy a dejar así Bueno, luego de eso vamos a irnos a Depuración Inalámbrica Deben estar con Wi-Fi, vuelvo a recalcar Y la vamos a activar Depuración Inalámbrica Le dan en Aceptar Y la activan, ok Bueno gente, una vez que hayamos hecho esto Vamos a descargar la siguiente aplicación Vamos a descargar lo que sería esta aplicación que se llama Lab La van a encontrar en el comentario fijado Ahí la descargan Una para Android 12 para abajo Y otra para Android 13 ¿Por qué? Porque el Android 13 debe tener una actualización más avanzada, ok Así que descargan el que su dispositivo sea, por favor Si en dado caso es Android 13 Descargan el que les voy a dejar ahí Y si son Android 12 Estará otro apartado en la descripción también, ok Ahí los dejaré en la descripción Bueno gente, una vez que hayamos entendido esto Vamos a hacer lo siguiente Le vamos a dar acá Ahí se lo voy a señalar Y van a apretar esto Lo vamos a apretar Le vamos a dar acá Bueno, le damos ahí Y lo que vamos a hacer cuando salga esto Es salirse Y aquí van a buscar la aplicación que descargaron Que se llama Lab Van a entrar acá Y yo como soy Android 13 Pues me va a salir diferente apartado A los de Android 12 les voy a dejar una aplicación Y también pueden usar la de Android 13 No hay problema, ok Vamos a entrar y aquí les va a salir esto Bueno, acá arriba donde dice depuración inalámbrica Vamos a bajar donde dice Vincule el dispositivo con el código de vinculación Aquí les va a salir esto Código de vinculación con Wi-Fi Y lo vamos a poner acá 12, 46 31, ok Y arriba vamos a poner el pequeñito que está ahí Ahí se lo voy a señalar para que no se equivoquen Que sería 43 29 Y un 3 Bueno gente Una vez que hayamos hecho esto Vamos a esperar un ratito acá A que procese la información Esperamos un tantito Sean pacientes No es complicado gente Simplemente que se lleva un poquito de tiempo Ok Así que no se desesperen Y ahí ya estaría Se conectó la depuración inalámbrica Deben estar con Wi-Fi Ok Debo de recalcar esto para que entiendan Y ya gente Una vez esto Vamos a levantar esta pestañita Y acá van a pegar El comando que Copiamos al principio Que sería este PM grant Ok Lo van a poner Y le dan ahí en enter Cuando esto aparezca Aquí ya está No deben de esperar nada Ok Que unos me dicen que no les funcionó Y que no sé qué Aquí no deben de esperar nada Ya está Con solo que le den en enter Ya estaría gente Así que no se preocupen Bueno gente Una vez que hayamos hecho esto Nos vamos a salir de acá Y vamos a ir a pixel Vamos a entrar Y esta vez ya nos va a dejar Poner nuestra personalizada Le damos en aplicar Y como pueden ver Nos cambia la pantalla Ahí ya estaría Ok Así que gente Espero que hayan entendido muy bien Y si no entendieron Vuelvan a ver el video Ok Está muy fácil Simplemente que es un tutorial largo ¿Por qué? Porque lo quise explicar mejor Ok Pero no es difícil Ok Si quieren regresar A su cosa preterminada Le dan acá Y la aplican Ok La preterminada la van a aplicar Si quieren volver a sus ajustes Anteriores Ok Y ya gente Eso sería todo Muchas gracias por ver Y pues nada gente Está muy bien explicado Así que no tienen excusa Gracias por ver el video ¿Vale? Un saludo ¿Vale? 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 ¿Vale?